Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no se te trauda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznándome responde Y la burra condenada, rebuznándome responde Juana, deja que te monte Juana, no se te trauda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Los dos no queremos tanto Y hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Y hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a juda Cuando me ve con muchachas Se pone récord a juda Juana, deja que te monte Juana, no se te trauda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Juana, juana, no se te trauda Juana, ya, 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 ya